Hola, bienvenidos a mi canal. Yo no me había presentado antes, pero mi nombre es Marta y bueno, este canal es para hacer looks de maquillaje. Y una vez aclaro que yo no soy maquillista profesional, simplemente lo hago porque me encanta y es algo que me place hacer. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Ya tengo en mis manos esta paleta que es de Beauty Bay. Se llama Wilderness y es así como se ve. A ver, así. Voy a hacer rápido unos swatches. Voy a estar nombrando el nombre de cada color. Pero, ay, no me puedo acomodar. Bueno, vamos con el color. Snow. A ver. Snow. Sky. Ray. Ray. Twilight. Y se ve así. A ver si se ve. Snow. Sky. Ray. Y Twilight. Uy, creo que lo puse muy pegado. Ok, voy a tratar de marcar aquí un poquito más Ray. Ahí está. Y luego vamos con... Uy. Ocean. Ocean. Uy. A ver si se puede. Ahí está. Forest. Forest. Breeze. Mint. Nice. Ok, Ocean, Forest, Breeze, Mint. Ok, ahora vamos con Moss, Ivy. Lime, and Leaf, Eat Leaf, Moss, Ivy, Lime, Leaf. Ok, Eucaliptus, creo que no, a ver, ahí está. Maringolo, Maringolo, Fósil, eso está muy bonito. Fósil y Popi. Ok, Eucaliptus. Maringolo. Fósil. Fósil. Y Poppy. Ahí está. Y por último, los últimos cuatro serían Raw, Heat, Earth y Sunrise. Ok, sería Raw, Heat, Earth y Sunrise. Ahí están los últimos cuatro. Y quiero hacer un look con estos, con este azul y estos verdes, pero vamos a ver qué se nos ocurre ahorita. Ok, bueno, pues yo voy a comenzar poniendo base. Voy a usar esta de Revlon. De todas formas, voy a tratar de poner la lista de los productos que usé en la cajita de descripción. Y, sorry, por mi brocha, lo que pasa es que ya la había usado hace un rato, entonces por eso está así. Está un poquito más blanca, un tono más. Más claro que el mío, o unos tonitos más claros que el mío. Es que en persona no se ve mucho, pero es porque me pongo un poquito extra de bronceador o de rubor también. Y pues hace que se pierda un poco lo blanco. Y voy a estar usando este de LA Girl. Y también lo uso como primer para los ojos. Y en lo que dejo que se asiente un poco. Voy a hacerme en las cejas y en un momento regreso. Bueno, ahora voy a echar, voy a echar. Voy a ponerme un poco de bronceador. Y ese es de... Ay, no lo tiene. Me parece que es de Becca, pero no tiene el nombre. Parece ser que voy a estar usando. Tienes un poco de bronceador. Y el otro. Ahí está. Gracias. Voy a estar usando este polvo. Así. Y ahora voy a estar usando el highlighter de Juvia's Place. Y este es Nefertiti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo. Y ahora sí, vamos con los ojos. Yo si tienen mucho, si tiran mucho polvo hago los ojos primero. Y si no, pues el rostro. Pero en este momento yo no sé cómo trabajé las sombras. De igual manera, primero hice mi rostro y ahorita vamos a empezar con los ojos. Ya que si hay algo de caída, pues ya nada más lo remuevo, lo retiro con una brocha y listo. No sé, tal vez comience con el tono Sunrise. Y... A ver si tiene... Esta brocha es de Essence. Las brochas no las voy a estar nombrando mucho porque hay veces que me he encontrado brochas de Amazon. O ya son brochas que ya tengo por mucho tiempo y obviamente ya perdieron el nombre. Y difuminamos, difuminamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Ahora voy a tomar la sombra Twilight Vamos a estar aquí Voy a estar difuminando Ok, ya hice este ojo también Y ahora voy a cortar Voy a hacer un cut crease Voy a usar este primer De Amuse Ay no, no se ve De Amuse Cosmetics Voy a cortar No se ve No se ve Y también lo que les quería mencionar Es que si se dan cuenta Casi No he tenido caída Y bueno Ahora estoy entre dos sombras Para poner Estoy entre Fossil O Lime Este Fossil O Lime Creo que voy a ir Con Lime Creo que si Si, si Listo Me está gustando muchísimo Bueno Ahora voy a pasar a las pestañas Y en un momento regreso Y bueno Este es el resultado final Solo puse un poco de gloss Y esto fue todo Espero que les haya gustado Y si les gustó Pongan una manita Comenten Compartan Pero de verdad Espero que les haya gustado Nos vemos hasta pronto Y ya está listo Y ya está listo Gracias.